¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a The Grey Garden! Bueno, en la parte anterior pasó de todo, básicamente, desde que Josaphire voló hasta que Froze rió, Macarona se enfadó, vimos los ojos de Emalf... Bueno, ya, ya... yo creo que no puedo pasar ya más aquí. Bueno, el caso es eso, avanzamos un poco, luchamos contra Emalf, el tío luego resultó ser un cabrón, pero tiene esa cosa que hace que te dé pena que te acabe cayendo bien igualmente. Pobre Emalf, es un gran perdedor, vamos a reconocerlo. Pero bueno, y nos habíamos quedado justo... Emalf había... como... estaba como llamando a su última baza, ¿no? Pero antes de verlo, nos habíamos cambiado a Terry Arbus. Y entonces, bueno, me dijeron que tengo que intentar hablar con ella de frente, porque si no me sale el texto en inglés o algo de eso. Realmente, de frente, no sé si se refiere a sí. Vale, sí, me sale en español, entonces guay. ¿Arbus? ¡Arbus, levántate! Un buen sitio para dormir. ¿Estás viva, Arbus? ¡Joder, viva! Hombre, yo creo que se ve, se ha movido. ¡Viva, Ather! Creo que... Fuimos arrojadas por esa chica de uñas largas. ¿Uñas largas? Y cuando despertamos... Nos encontramos aquí. Dime, Arbus. ¿Qué, Ather? Ya que estamos en otro mundo y eso... ¿No deberíamos mirar un poco? Es una extraña oportunidad. El señor Kalb nunca nos saca. Incluso en un momento como este, tú... Tú aún tienes las mejores ideas, Lola. ¿Verdad? Sí, estamos en otro mundo. Será nuestra culpa si no disfrutamos nuestro tiempo aquí. La señorita Etiu siempre dice que es importante divertirse. Eso dice. Y si el señor Kalb se enoja, ¿podemos decir que era lo que la señorita Etiu dijo que hagamos? ¡Qué cabronas! ¡Oh, es perfecto! La mejor echada de culpa, Ather. ¡Joder, pobre Etiu! Realmente lo es, Arbus. Pero... ¿Podemos volver? Estará bien. ¿Eso estará bien? Sin duda. No hay que tener dudas. ¿Qué tías más raras? ¡Vamos! Vale. Por aquí no puedo venir, ¿verdad? No. Tendré que ir a la prisión, supongo. Porque es el único lugar que me dejan ir, básicamente. ¡Hola! No sé si tengo que ir a algún lugar concreto. A lo mejor ahora me dejan subir del todo. Solo personal autorizado. ¿Solo personal autorizado? Autorizado personal solo. Joder, qué raro hablar esta vez. ¡Bien! ¿Qué más da las reglas? ¡A la mierda las reglas! ¿Por qué no? ¡Vamos! ¿Para qué queremos reglas? ¡Ja, ja, ja, ja! Solo está esto, sí. No me gusta que haya sangre. ¿Hola? ¿Un montón de mogecos muertos? ¿Qué será esta celda? ¡Ah! ¿A que eso es lo que está intentando llamar Emalf? ¿Hay algo ahí? Aquí hay algo. ¡Hola, no! ¡Hola! ¡Bicho gigante! Monstruo en la oscuridad. Creo que nos vamos, ¿sí? Bueno, a estas les da igual todo, o sea que... ¡Jugar a matar! Monstruo en la oscuridad. Ya verás, ahora Emalf no va a poder... No va a poder llamarlo porque estas se lo van a cargar. Ya verás. Es que fijo. ¡Pobre monstruo! ¡Me está dando pena y todo! ¡Ja, ja, ja! Ya verás, no lo va a poder llamar porque estas se lo han cargado. Ahora es momento de que se arrepientan. ¡Ja, ja! Y ahora no viene. ¿O llegan estas dos? ¿Cómo lo sabía? ¡Pobre Emalf! Ahora me da aún más pena que antes. ¿Y Arbus? ¿Dónde estamos? Ah, hemos regresado. ¿Ves? Justo como te dije. Estamos bien. Naturalmente, Arbus. ¿Ustedes dos? ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¡Ah, chicas! Nos encontramos de nuevo. Estamos bien, gracias. Esto no está jodidamente bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mi monstruo. Mi familiar. ¿Ah? ¿Te refieres a ese gran y desagradable monstruo que estaba en la jaula? ¡Sí! Bueno, entonces está aquí. En pedazos. ¡Joder! Con estas. Dices, sí, muy monas. Pero luego ya ves que monas. ¡Pobre Emalf! Fue divertido. Y pone esa carita tan mona en plan de qué inocentes somos. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Carne rica! Ni siquiera sabes dónde ha estado eso. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Lole! Vaya grito de chica tiene ese mal. ¡No! ¡Qué rayos! ¿Qué? Bueno, verán. Él estaba diciendo algo de invocar a su poderoso familiar. ¿Cómo es? Quiero ver. Te lo acabas de cargar. ¡Pero si apenas lo hicieron trocitos! Espera, eso era todo. Para nada era poderoso. Ah, pero estuvimos... Tuvimos que hacerlo las dos, así que... Tal vez era un poquito fuerte. Sí, exactamente. Puede ser. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mi carta del triunfo no es nada más que entrañas. Te lo mereces. Tengo hambre, hijo de Robri. Por favor, no comas eso. ¡No llenes tus mejillas! ¿Sabes? No puedes hacer nada más para ser un inútil. ¿Qué va a pasar ahora? ¡Adiósito! Sí, ¿no? Adiósito, vecinito. Sí, es tan patético. ¡Joder, se lo está comiendo! Puta Robri. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Grora! ¡Estás ya bien! ¡Ey! Por fin las alcanzo. ¡Señorita Grora! ¡Wow! ¡Grora! ¿Están bien tus heridas? Sí, puede controlarlas. ¿Ah? ¡Ah! Dirán fuera de mi vista. Que fue la que le quitó el ojo. ¡Ater! ¡Ah! ¡Grora! Después de cien años. Hoy tomaré tu ojo. Rayos, ¿aún estás enojada por lo que pasó hace tiempo? Sí, me disculpé. Claro, como si quitarte un ojo sea como me disculpo y ya está, ¿no? Eso no es suficiente. ¡Devólveme mi ojo! ¡Arbus! Volvamos al castillo. Bien. Ah, encima se te lo transportan. ¡Espera! Esa peste. Volveré al castillo también. Estoy preocupada por lo que pueda estar pasando allí. ¡Eh! ¡Espera! ¡Llévanos a nosotras también! ¡No nos dejes aquí! ¡Llévanos contigo! ¿Qué fue eso? Muy bien, Robri. Todos son tan egoístas. ¡Mira quién habla! Perdón. En fin. Ya me muevo. Ya volvemos a estar con las de siempre. ¿Por qué solo ha quedado un pedazo de carne, oh Dios, Robri? ¿Por qué? ¡Por! Sí, Eructo. Pero ¿cómo te has comido monstruos tan grande tú sola? No me digas. ¡Delicioso! Dejé un poco para ti. ¡Pruébalo! No, gracias. Eso mismo. ¡No, gracias! En fin. Bueno, realmente del juego creo que ya no nos debe de quedar demasiado, ¿no? No sé realmente si en esta ronda se terminará o no, pero... No creo que quede mucho. Nivel 24. Oh, tengo aquí objeto. Eh... ¡Holy shit! Oye, ¿por qué no está realmente traducido esto? Vale, es una armadura. No es Holly, es Holly. Vale, ahora entiendo que no la hayan traducido. Etiu. Por cierto, la defensa de Macarona, efectivamente, tanto la defensa como el ataque de Macarona han subido a una velocidad increíble. Eh... Bueno, pues vamos a ponerle a Yesfire. Y como Roberti tiene mucha vida, la otra va a Froze. ¡Holy! No es Holly, es Holly. Bueno, vamos a ir luchando con alguno por aquí ya que tenemos los enemigos. Realmente tampoco nos hace mucha falta porque luego los jefes son súper fáciles, pero... Rebana a un enemigo en el camino. ¡Eh! Este es nuevo. Solo cortando, no me suena. Y este tampoco me suena. Violencia Maiden. Violencia, pero algo recatada. Solo contra uno. Ojos de depredador. Mira como depredador. Confunde silencio a todos. Oh, entiendo. Joder, ya sé. LOL. Espera, ¿el ataque ese de Froze no era contra todos? Violencia Maiden. Mira qué buena soy a la mierda. Que por cierto, la quita un montón de vida. Pero... Quiero mirar lo de Froze. Magia de Froze. Claro, pone contra todos, pero realmente solo le ha dado a uno. No entiendo. No sé si está mal hecho o... ¿Cómo? No sé. Escudos de azúcar. Bueno, realmente es que Makaroyanaya no necesita mucho la defensa. O sea que... Vamos a ponerle uno a... A Robbery. Escudo. ¡Eh! Es peor que el que tengo. Pero es mejor que estos. Bueno, vamos a ir matando a algún otro bicho. Quiero mirar lo de Froze porque dice que contra todos, pero parece que golpea a uno. ¡Ah, vale! Es que usé el solo cortando. Vale, vale, vale. Dejadme. Se me ha ido la pinza. Vale, vale. Se me había ido la pinza. Bueno, caminos largos hasta que lleguemos a algún lado. Caparazones de langosta. Veamos. Bueno, vamos a ver si esto matara a este y si eso al siguiente ya vamos cortando o yo que sé. Me hace gracia ese ataque de Macarona. ¡Qué bestias, Robbery! En serio, es que me encanta. Se me ha ido la música. Esto nunca es buena señal. Bueno, si tengo algo habrá un mogeco, ¿verdad? Eh, babosas de mar. ¿Eso de verdad es algo de equipo? Sí, es un accesorio de estos. Ah, esto es lo que te das mente. Realmente le viene mejor a... A Robbery. Ya que pega a todos, básicamente. Bueno, hemos llegado a la playita esta otra vez. Mar de lágrimas. ¿Con lágrimas de quién se formó? Un gran y hermoso océano azul. O sea, aquí es donde acabaron... Entonces, eso significa que nos vamos a encontrar con... Con... Dialo y Chelan. Que no me salía el nombre. Uy, la piedra es rota. Bueno, los caminos largos estos que nos llevan dos horas. Por aquí no hay que ir, ¿verdad? Ah, sí que puedo ir por... ¿Lol? Más mogecos en llamas. Vale, parece que es por aquí por donde tengo que ir. Eh, quiero luchar contra el mogeco este. Solo por curiosidad. O sea, esto ya sí que es un mogeco en sí en llamas. No me digas qué demonio. Ah, no me jodas. Es totalmente un mogeco en llamas. En fin. Ay, roberri. Nada, tenía solo curiosidad por el mogeco. Ahora sí que ya iré cortando. Supongo que los mogecos serán como las otras veces. Te darán más experiencia y demás. Se nota un montón el aumento de ataque de Macarona, ¿eh? Sí, bueno. Mucho murciélago y demás y bla, 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 bla. ¡Hala! 50 mogecos. ¿Pero qué es esto? Uy, ya tenemos aquí el curandero. Sí, bueno, lo típico. Soy un curandero ambulante, bla, 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 bla. Pues entonces ahora voy a guardar. ¡Uh! Nos va a tocar ahora enfrentarnos a Rieta. ¿Eh? Vaya, nos volvemos a ver. ¡Ah! Sí, a la que no le hacía es una mierda. ¡Eh! ¿La conoces? Sí, la vi antes en la playa. Y bueno, también la visteis. Ah, no, no, no la llegaron a ver. Eso fue cuando ya se fueron. Cuando estaban a punto de volver al mundo y demás. Vale, es cierto. Ahí no la habían visto aún. ¿Por qué nunca nos dices las cosas importantes? Bueno, lo he pasado, pero lo he dicho. ¿Qué? Pero... ¿Quién eres? ¿Tú? Oh, no me recuerdan. Nos empujé de la colina antes, en el bosque. Ah, es cierto. ¿Qué? ¿Eh? Poem y Gemal fueron inútiles, al parecer. Oh, bueno. No tengo tiempo para preocuparme de ustedes. Otra vez nos va a poner mierda de vos estos. ¡Joder! Dejadme enfrentarme ya a vosotros. Mueren rápido si pueden. En fin. Estamos siendo realmente menospreciadas, ¿no? Eso parece, sí. Vamos. ¡Bien! Vale. Llama mágica. Esto va a ser una mierda de vos, igualmente. O sea, aquí. ¡Hey, yo! ¡Joder! ¡Venga! Frows ahí, super pro, cargándose a todos. Joder, qué difícil, en fin. De verdad disfrutaría más de este juego si las batallas fuesen más complicadas. Es que siendo tan fácil, no hay ninguna dificultad. Bates con clavos. Lol, qué bonito. No sé cuál es. Bueno, más mogekos y demás. Lo mismo también nos da tiempo a enfrentarnos a Rieta en esta parte. Realmente es que ni me hace falta luchar porque... Es que ya voy sobrada. Obtuviste dulces de velocidad. Vale. Vale, yo creo que voy a pasar ya un poco de luchar. Es que... Como digo, realmente es que ni lo necesito. Poderes del destino. ¿Qué es eso de poder del destino? ¡Ah, es un arma! El poder del destino es tuyo. ¡Qué profundo! Bueno, dos horas más tarde llegaremos donde esté. Se han acabado los enemigos. Uniformes de prisionero marino. Huele como el profundo océano. Muy mal. Oh, o sea, aquí me salen llamas de estas. Pero... ¿Estos son enemigos? No, no son enemigos. Vale. Eh, por aquí no hay nada. Tendría que haber guardado, ¿verdad? Ahora, de golpe está con estos. Rayos, podrían dejar de meterse en mi camino. ¡Ah, el tonto ángel jefe! ¿Por fin te levantas? Sí. ¡Hey, uñas largas! ¡Te tengo esta vez! Rayos, qué molestia. Mi hermano está delante. Debo apresurarme. ¿A que ahora se los cargan de verdad? Vale, hemos llegado a la ciudad. Pero está todo lleno de agentes secretos y de fuego y de todo y hola. Por cierto, el perro ese era uno de los mini jefes. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Sorbo, odio a Robert y no te lo comas. Santo cielo. ¿Qué está pasando? Vale. Qué bonito todo, ¿no? ¿Puedo luchar contra estos o algo? Sí, esto es un enemigo. Ay, qué bueno. Bueno, ya que estoy en esta batalla, la dejo, ¿no? Pero qué gracioso. Muy bien, falla. Bueno, ya se encarga un Frodo de cargarse a todos. Qué curiosos son los enemigos estos. ¿Y el Mogeco también son Mogecos? ¡Sí! No, demonios no, es Mogeco. Llámalo como es. Qué curioso. Muy bien, aquí estoy yo fallando. En fin. Joder, me da bastante experiencia. En fin. Estas cosas también, ¿no? Son enemigos. Efectivamente. Dragon Llama. Bueno, sí. Es que fíjate que hostias pego a Macarona. Es que... Uh. Vale, o sea, parece que hay muchos enemigos diferentes aquí, simplemente. Bueno, y las llamas pues serán tipo las llamas que hemos enfrentado antes. Realmente no podemos entrar tampoco ni nada, ¿no? No. Bueno, pues vamos a ir a por la especie de perro este que es como un mini jefe que ya tuvimos, realmente. No sé. Ah, escuché un grito. Ha venido de la escuela. Vale, era alguien gritando. Creía que era el perro, ¿sabes? Cierto. Vamos a revisar. Vale. Nos encontraremos con los profes ahí, quizás. Oh, ahí tenemos objetos. Cráneos de ciervo. Qué bonito, ¿no? Será un casco, ¿no? Ah, que es una armadura, vale. Pues me lo creo, ¿sabes? No se sabe cómo se usa esto exactamente. Eso diría yo. Quitad de mi camino. Pobres compañeros. ¿Y qué? ¿Pero qué? Vale, realmente tenemos que buscar a los profes, ¿verdad? A ver, si me dejáis pasar, por favor. ¡Pero qué rayos! En fin, aquí no está quien nos interesa realmente. Es en plan de vosotros no importáis a la mierda. Vale, por ahí se la o no puedo ir. No hay que ir más gente, pero no tiene pinta de que haya... Y estoy tan tranquilo. Incluso en una emergencia, nunca abandones los estudios. Esa es mi política. Y por eso, nuestro querido amigo el ángel murió. Bueno, si me dejas pasar... Ticho, déjame pasar. Joder, qué lío, tío. Entre tanto bicho y demás. Vale, tendremos que salvar a estos. Realmente no sé si ambos son mujeres, pero... Hay que salvarlas. Sí, son mujeres. Vale. Vale, demonio llama más, más, más. Benditos ataques que golpean a todos. Si es que Macarona quita lo que las otras con un golpe normal. Muy bien, esquivadlo. Así seguro que ganamos. En fin. Oh, beso de fresa prendido. ¿Están bien? Sí, gracias. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los profesores? No sé, esos chicos solo aparecieron de pronto. Todos se fueron muy rápido. La situación es peor de lo que imaginaba. Espero que todos estén bien. Volvamos afuera. Pero, pero, pero el objeto. Ah, vale. Babosas, qué bonito. Me están dando cosas preciosas en esta parte. Y es un arma. Una babosa es un arma. Lánzala. Tu enemigo verá el infierno. O sea, básicamente he venido dentro para ayudar a dos chicas mientras los demás se siguen quemando, ¿sabes? Tampoco les ayudamos a salir ni nada. Se siguen muriendo ahí fuera. Vale, ahora sí tenemos que ir al perro, ¿no? Flame Demons. Perro más. Sí, es que fácil. Sí, es que es muy fácil. Ay, quería probar el ataque nuevo de Robbery. Sí, es que ahora ya se lo va a cargar Frox. Vale. Un clon aprendido. ¿Clon? Ahora, o sea, ahora Macarona se divide. Antes que nada voy a probar al echar contra uno. Más que nada, bueno, el Mogeco que seguramente me dé experiencia. Porque quiero probar los ataques nuevos, más que nada. ¿Clon? Clona y ataca, solo contra uno. Robbery da un beso, solo contra uno. Uy, sí, las cosas bonitas matan mucho. Beso de fresa. Macarona se clonó a sí misma. Le guiaría blanca a tres o a curar aún más. No, no quería ver el equipo, quería ver la magia. Le reza a Dios. Recupera cien de vida a los aliados. Además, le recupera a todos. O sea, eso es muy, muy, muy bueno. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Hola, no! ¿Y no se crashea el juego con tanto evento por ahí? Ya verás, va a ir Robbery en plan, démelos como a todos. ¡Estamos rodeadas! ¡Frox, estamos rodeadas! Deja de gritar, puedo verlo. Eres tan molesta. Y ahora te enojas conmigo. Mi novia me deja. Estos son demasiados. Que Robbery sonría y todos se mueren. ¡Ah, es nuestro fin! ¡Estamos muertas! ¡Ah, estúpida, estúpida! No están tan nerviosas, pequeñas, debiluchas. No sé quién está hablando. ¿Ah? ¿A qué van a ser los profes? ¡Lo sabía! ¿Están bien? ¿P-profesor? ¿Oh? ¡Ah! ¡Nuestros profesores! ¡Están vivos! Yo debería decir eso. ¡Uh, qué guay se ven! Ni siquiera yo sé lo que está pasando. Pero sé que estos chicos son nuestros enemigos. Estoy muy consciente de ello. Por supuesto. O sea, solo por aparecer se han muerto. ¡Qué poder, ¿no? Yo quiero ese poder. ¡Los profesores son muy fuertes! No talles a Fire. No vuelvas a no hacer los deberes. Naturalmente. Por ahora, me alegra mucho que todas estén bien. ¿En dónde rayos estaban? Ah, bueno. Esa sería una larga historia. ¿Dónde estarán Tialo y Chelan? Espero que estén bien. ¡Ah! Ah, cierto. ¿Qué pasó con Grora y los gatos luego que volaran por aquí? Oh, las vi volando directo al castillo. Hemos estado ocupados por aquí, así que no sé nada más. Ya veo. ¿Dónde está mi hermana? ¡Hombre, por fin te preocupas de algo! ¡De verdad, Robbery! La aldea es un caos también. ¿Eh? Nos tocará ir ahora, supongo. Vale. Vamos a guardar. Oh, aquí está todo el mundo reunido. Aún no hemos terminado de asegurar a algunas personas. No vayan muy lejos. Por ahora necesitamos llevar a todos a un lugar seguro. ¡Hey! Es algo muy bueno. ¡Oh, la aldea! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Esto es horrible! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Joseph ayer? Un murciélago de estos. ¡Rayos! ¡Hasta qué sorpresa! ¡Cobarde! ¡Morder, morder, 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 lol. ¡Au! Es como la primera vez que la atacaron. Joseph, quédate conmigo. ¡Tú, tú! ¡Aléjate de ella! Morder, morder, no le hace ni puto caso. ¡Nya! ¿Qué eres ahora un gato, Joseph Ayer? ¡Guau! ¡Joseph Ayer! ¿Roberry? ¿Dónde estás, hermana? Se va a pirar. ¡Roberry, no te pires! ¡Roberry! ¿A dónde vas? Creo que va a ser en nada y al final malo tres. Me parece que sí. Me parece que va a ser, pero ya. Supongo que se habrá ido a su casa, quizás. ¡Ya! ¡Pobre! ¡Guau! ¡Tú! ¡Deja ir a Joseph! Supongo que se habrá ido a su casa. Vale, bueno, va a ser, pero ya seguramente el final malo tres y seguramente después ya lo dejemos. Así que... Espero que no esté muerta. ¡Uy! La están rodeando. ¡Guau! ¡Mata a Roberry! ¡Aléjense! ¡De mi hermana mayor! Ya, ya, ya. Encima se pone ahora cabreada. O sea, ya, ya está. O sea, esta Roberry da miedo. ¡Atrás! A ver qué pasa. ¡Oh, Dios! ¡Grr! ¡Niam, niam! ¡Manch, manch! ¡Niam, niam, niam, snar! Vale, el final malo es aquí y... El final malo es básicamente decir ya, ¿sabes? ¡Ya! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo, Roberry! Voy a morir. Adiós, Macaron. ¡Ick! O sea, me ha matado Roberry, que no era de las malas. Joder, qué miedo, ¿no, Roberry? Final malo 3. Atracón compulsivo. Sí, muy bonito. ¡Niam, niam! Macarona. Deliciosa. Joder, se nos ha vuelto totalmente loca ya, Roberry, vamos. Pero totalmente. Bueno, gente, aquí vamos a dejar la parte y ya en la siguiente elegimos la opción buena. Pues ha sido curioso, ¿no? El final malo este. Pobre Macarona. Pero bueno, con esto ya dejaríamos terminados los finales malos. Así que ya únicamente nos quedaría el normal y el verdadero. El normal es fácil. Simplemente es perder la batalla final. O sea que será usar el veneno. Tampoco costará mucho. Así que nada, pues espero que os haya gustado la parte. Mañana tocaría más The Grey Garden. Y muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Bueno, sí, es larguito el camino. ¡Hola! De golpe estoy en la casa del primer juego. Este sitio me trae demasiados recuerdos malos. Oh, Dios, otra vez vamos a tener que ver la bañera. ¡No quiero! Sí, muy bonito. Puede que esté llegando al centro de mi cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!